Bueno, señores, aquí estamos, vamos a seguir con nuestro expreso artístico y les recuerdo de ese concierto, ese evento del humor que van a tener los reyes del humor, mis grandes amigos que los quiero porque son una, mira, yo no había visto personas que sean como tan asequible, tan llevadera y en la unión de ellos de muchos años, 25 años van a celebrar, habla mucho de eso porque cuánta gente no ha empezado en dúo y se han separado, eso es un ejemplo y ellos no se separan, además son compadres, los hijos han crecido como hermanos también, viven juntos, una casa aquí donde quiera que construyan, se hacen una casa aquí otra allí para que siga la unión, mira, eso es un ejemplo de hermandad, esto va a ser el 14 de septiembre, recuerden que van los reyes del humor a celebrar sus 25 años de carrera el 14 de septiembre en el Palacio de los Deportes, que se llenará de estrellas que van a celebrar junto a Raymond y a Miguel, dice que han muchas sido las preguntas con relación a los invitados que ellos van a llevar para este próximo 14 en este gran show, pero mucho ellos se lo han reservado porque dice que van a compartir escenario con grandes figuras, dijeron algunas pero no todas, principalmente se han reservado las figuras internacionales que van a venir y entre del patio va a estar Nala Abogal, Yossi Santo, Cherry García, Juan Carlos Pichardo, Irving Alberti, Carlos Sánchez, Ñeñeco, León de Osoria, además dice que va a haber muchas sorpresas musicales y la producción dice que aún no se puede revelar muchas cosas de las producciones, estos todos esfuerzos indican que será sin duda un evento de humor más importante de su temporada, imagínese usted que va a ser la producción dirigida por Pinky Pintón, ya lo sabe Jai, digan y compren sus boletas que están a 500 pesos entrada general, 700 pesos VIP, 1000 pesos especial guest y ya hace mucho que están a la venta en la Sirena, Superpola, Spring Center, tuboleta.com, así que vaya, vaya buscándolo ahí rapidito su boleta para, miren señores, ahora nuestra actividad número 7, otras ruedas de prensa que yo no le había pasado, que de mi amiguito que lo quiero muchísimo, como le digo yo, ese es mi hijo, mi pupilo, Manny Cruz, pues él el día pasado, a principio de agosto creo que fue, pues le hizo una rueda de prensa para anunciar su concierto, pero el concierto lo fue sorprendido por la trayectoria de Dorian, vamos a oír lo que él nos dijo en esa rueda de prensa para después yo comentarle todo lo que dijo ese muchachito ahí que lo queremos muchísimo de Manny Cruz, pero ahora yo me enteré, no lo sé oficialmente, pero me han dicho como que el concierto se suspendió, vamos a ver que nos dijo, nos dijo Manny Cruz en esta rueda de prensa, vamos a iniciar. Mi hermano, bueno, después del primer soberano que fue hace el 2017, yo en todas las entrevistas decía no, yo todavía no me lo creo, yo todavía no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, y él me llamó un día y me dijo, yo estoy harto de que no me lo crees, crees, humildemente crees que lo que te está pasando, crees lo que sea, es más, yo te voy a escribir una canción a sí mismo, y a los par de días me mandó el primer verso y el coro de esta canción, y yo dije no, tú eres un vago, entonces bueno, yo termino la canción aquí, pero la canción quedó prácticamente encabezada hace dos años y medio para acá, cuando entonces me lo encuentro hace unos meses atrás y les digo, bueno, a mí me encantaría algún día grabar un tema contigo, y entonces me dijo, claro, mándame algunos temas que tú tengas por ahí y vamos a ver si lo grabamos, cuando yo buscando temas ahí en el celular, en la computadora, porque uno siempre tiene temas que uno escribe, que se sientan ahí en los vídeos, y cuando le pido este, que en realidad estaba en un post urbano, a él le encantó, me llamó hermanito, maniado, le decía maniado, y le encantó la canción y de ahí comenzamos a prácticamente todo el proceso de grabación, pero que él haya aceptado, acá era un tema de una canción conmigo, para mí es muy, para mí es una bendición, para mí significa muchísimo porque, nada, lo admiro muchísimo a uno de mis cantantes preferidos, como te estaba diciendo, desde siempre, desde yo te puse algo que lo vi por primera vez, se lo dije, en serio, tú eres uno de mis cantantes favoritos y tienen toda mi admiración, y también preparando un pequeño homenaje a él, para esa noche, que va a estar muy interesante y va a estar ahí junto a mí, cantando. Vamos a tirar, va a haber otra cosita, sí, no te quieras, tú como me conoces mucho, bueno, sí, van a ver, van a ver cosas interesantes para esa noche, y que a la gente yo creo que le va a gustar mucho, pero no te puedo decir, porque entonces ya, entonces pierde como que la magia, y pierde todo, pero es por ahí. El merengue que estoy haciendo, que es un merengue, yo, un merengue tradicional, tradicional pero moderno, y yo respeto mucho el patrón del merengue, todo lo que es el patrón, trato de conservarlo lo más posible, para que mantenga ese sabor y ese gusto a la hora de bailar, que invita a la gente a bailar a la pista, pero también trato de frenar el diseño, que son, bueno, elementos pop específicos también, la forma que toco la guitarra, uso mucho la guitarra eléctrica también, no le pongo piano en los temas, eso también hace que se escuche también quizá un poquito más pop, pero conservando el patrón del merengue. Entonces yo diría, yo no le puedo poner un no, pero eso es lo que yo hago del merengue, en realidad tradicional, moderno, o sea, conservando, y creo que entre los dos puntos, yo vuelvo, coqueteo entre los dos puntos y trato de no faltarle respecto a nuestro ritmo, y al mismo tiempo impregnable mi sello. Como otro tipo de género, o sea, yo comencé, bueno, perdón, comencé esta nueva capa, no estoy como solista, porque cuando yo comencé como solista en 2010, que fue antes de Ava, del grupo Ava, yo me lo había pasado como solista con merengue, pero en ese momento no funcionó, y bueno, nada, no cambiaría nada, ninguno de los pasos que en mi historia, que Dios me ha dado, y que no cambiaría nada, porque eso me hace la persona que soy el mínimo, la artista que soy hoy en día. Que esté pasando esto con un saludo enamorando, con bailando contigo, porque uno lo cree como humano, el hombre siempre quiere más, no me hace sacia, como dice la Biblia, uno siempre quiere más, y llegar a más corazones, y que su música le llegue más a China, pero en realidad, o sea, yo me siento muy muy, he sido muy contento con lo que yo he tenido ahora, y yo no puedo quedar en este mismo nivel, y yo me quedaría contento con el resto de mi vida. O sea, yo creo que el éxito no es, no es tener una inmensa popularidad, o sea, yo creo que el éxito es hacer lo que a ti te gusta, y poder mantener a tu familia, y tu familia no lo plante nada, y que mi trabajo, por así decirlo, que es mi pasión, es cantar, y yo poder lograr eso con mi familia, y que no le falte nada a ellos, no clamas, ni a ninguno de mis hijos. Yo creo que ese es el éxito, que uno disfruta, lo vamos a plenitud, y no necesariamente uno tiene que ser milionario, ni súper millonario, ni súper famoso, yo creo que ese es el éxito, y yo creo que... Bueno, miren la fotito ahí, la mía yo creo que no es la... Ah, sí, miren la mía ahí, no puede faltar, porque ese es mi hijo, yo lo quiero muchísimo, porque es un muchacho con muchos buenos sentimientos, nos seguimos en Instagram, y lo que él pone con su niño, con su esposa, es un poema, es una historia de amor que ha vivido él, con las vicisitudes que ha pasado, y ahora él es que está cosechando, porque dice, él cuenta, y siempre, bueno, ustedes vieron, yo lo entrevisté aquí, que se le aguan los ojos, de ver todas las problemas, todas las vicisitudes que él pasó, y que no tenía a veces nada ni con qué comer, y a veces uno no lo cree con la gente que ha llegado ya, y que ahora es que él está cosechando los éxitos, pero también es tan sano de corazón, y por eso yo la gente así como tan bonachona, tan sano de corazón, yo lo sigo, lo quiero, él se ha ganado también, casi todos los periodistas, pues lo queremos muchísimo, porque ahí usted lo ve, él no repara en contestar todo lo que se le pregunta, espero, porque no me ha llegado la información oficial, yo espero que no se haya suspendido, porque ya Dorian no viene para acá, este concierto está pautado para el 30 de septiembre, o sea, este viernes que viene, a mí me lo dijo una periodista, pero yo de fuente oficial, yo no he sabido si es verdad que lo van a suspender o no, pero este sería su segundo concierto, donde él va a tener muchos invitados, y yo le hice una pregunta también, usted sabe que el hermano de él, Daniel Santa Cruz, es famoso fuera de aquí, aquí no ha encontrado como su espacio, pero usted sabe que él compone los dos, y sus composiciones tienen unas pegadas mundiales allá, y yo le dije, ¿por qué ustedes no hacen un concierto juntos? Pues yo espero, mi querido Manny Cruz, que no se haya suspendido, o pospuesto, y si se ha pospuesto, porque si es una fecha más rápida, porque todos ya estábamos esperando, este segundo concierto que tú has hecho en tu carrera artística. Nos vamos ahora para terminar con esto, con Mr. Paulino, Mr. Paulino, dice él que enciende la luz a su modo, todo el mundo enciende la luz a su modo, uno a la rápido, otro más al paso, otro a media luz, pero él enciende la luz a su modo, y es que Mr. Paulino se siente la nueva estrella de la música urbana, y dice que acaba de encender su luz a su modo, con este nuevo tema, este sencillo, que cuenta con la colaboración del reconocido DJ internacional, Alex Ensención, o Sensación, y Capizanche. Esta promesa de origen dominicano, dice que tiene, apuesta a un sonido internacional, con temas en su mayoría de su autoría, para los amantes de la música con calidad. A mi modo, contiene excelentes letras, el resultado de un trabajo en equipo, que tiene la participación del productor Guianco Gómez, de origen cubano, responsable de varios éxitos en la carrera de Marc Cantos y Prince Roy. Esta canción también fue enriquecida con el video click que están ustedes viendo ahí, cuenta con miles de reproducciones en YouTube bajo la dirección de Juan Basanta, fue rodado en República Dominicana y Estados Unidos, con una excelente fotografía y colores frescos. A mi modo, ya está sonando en todas las emisoras de Estados Unidos, como la Mega, Nueva York y Houston, Sol 106 de Miami, Radio Fiesta, Long Island, en Perú y Colombia. Mr. Paulino anunció que si vuelve, será su próximo tema, el cual estrenará en los próximos días. Vamos a estar atentos de que Mr. Paulino nos envíe si vuelve, que va a ser su próximo tema. Vámonos ahora a disfrutar, que usted conmigo me acompaña a disfrutar de Mr. Paulino, a mi modo, vamos a disfrutar a mi modo. Y si le gustó, pues disfrútelo también de este preámbulo ya que viene el fin de semana. Y si caen unas aguitas, que nos tocan unas aguitas, pues se apapacha usted ahí en su casa. Vamos a ver este videíto. Y si caen unas aguitas, que nos tocan unas aguitas, que nos tocan unas aguitas. Y si, yo quisiera hacerte feliz y lo que hago es hacerte sufrir. Es que yo no sé fingir y te hago daño sin querer una y otra y otra vez. ¿Por qué te enamoras de mí si yo solo te hago sufrir? Aquí te gustan los malos, ser buenos cosas del pasado. Porque te enamoras de mí, si yo solo te hago sufrir A ti no te basta, a ti no te importa nada Yo soy libre como el viento Y vivo cada momento Prefiero estar solo, yo soy a mi modo Tú puedes hacer lo que sea por mí Porque conmigo eres feliz Me quieres con ganas, hay todas las madrugadas Yo sé qué decir Yo quisiera hacerte feliz Y lo que hago es hacerte sufrir Es que yo no sé fingir Y te hago daño sin querer Una y otra y otra vez ¿Por qué te enamoras de mí, si yo solo te hago sufrir? A ti te gustan los malos Ser buena cosa del pasado ¿Por qué te enamoras de mí, si yo solo te hago sufrir? A ti no te basta, a ti no te importa nada Yo no soy el feeling feliz, soy el más nacido B Por eso tu corazón ya me lo robé Esta noche hazme olvidar Todo lo que yo hice mal Morniste la más sana como Eva Te gusta el pitipón, pitipón, bom Prueba, yo soy hijo de la calle Sin más detalles Y ahora esto es pa' ti Pa' ti, no me falle Ay, ya me dame un poco Y si no te importa Sigamos con esto hasta el final Ay, ya tú estás cansada del mismo puerto Del mismo perro como otro goleán ¿Por qué te enamoras de mí, si yo solo te hago sufrir? A ti te gustan los malos Ser buena cosa del pasado ¿Por qué te enamoras de mí, si yo solo te hago sufrir? A ti no te basta, a ti no te importa nada Mr. Box, Mr. Box, Paulino, Juegos Sánchez, El Cayo, Mauro, Mayito, Celoyaco